¡Espectáculo! Señoras y señores, 35ª edición de la Zurich Maratón Sevilla. ¡Vamos chicos! ¡Es el saludo! ¡Vamos a celebrar a Sevilla! ¡Espera! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Un año más! ¡Que me ha venido! ¡Desde toda España! ¡Desde toda Europa! ¡Muchísimas gracias a talidades! ¡Ya han elegido Sevilla con nuestra etiqueta! ¡Gracias chicas y chicas! ¡Vamos a celebrar el CCC! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!